¿Qué es la crisis migratoria en Europa? Para el caso de los refugiados que salen del Medio Oriente, en estas condiciones fueron halladas las casi 100 personas encerradas en un contenedor. Foto, el país, lamentablemente el viaje que emprenden no se logra concretar en muchas ocasiones. Este lunes, 98 migrantes fueron hallados en el interior de un camión refrigerado en Libia. Ocho de ellos fallecieron asfixiados entre ellos seis niños, una mujer y una joven, debido a que aspiraron gases emanados por contenedores de gasolina que estaban en la parte trasera del camión junto con los migrantes. Los migrantes corren un grave peligro al intentar cruzar el Mediterráneo. Foto, Chris McGrath vía Getty y Machis Los primeros datos de la investigación apuntan a que la combinación de las altas temperaturas de la zona, que han llegado hasta los 30 grados, y los contenedores de gasolina que comenzaron a evaporarse, provocaron la muerte por asfixia. Las personas que lograron sobrevivir al hacinamiento, fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Zuhara, al noroeste de Libia. En un comunicado, las autoridades dieron a conocer que los migrantes eran originarios de Pakistán y Bangladesh. Las víctimas esperaban llegar a la costa libia de Zuhara para intentar cruzar hacia Europa en barco a través del mar Mediterráneo. Podría interesarte, agreden a mujer en Estados Unidos de América por portar playera con la bandera de Puerto Rico. Rescatan a 53 migrantes centroamericanos en el sureste de México. Andrea Guzmán ¡Gracias!